El autobús de Macy De Lucy Cousings, el autobús de Macy. Traducción Javier Borraz Calvo Hoy Macy conduce su autobús. ¿Quién estará en la parada número uno? Es Flor. ¡Hola, Flor! El gatito Nesho se espera en la parada número dos. ¡Hola, gatito Nesho! ¡Brum, brum! ¿Quién estará en la parada número tres? Es Tula, que se espera bajo la lluvia. ¡Hola, Tula! Pepo se espera en la parada número cuatro. ¿Cabrá Pepo en el autobús? ¡Bravo! ¡Cabe todo el mundo! ¡Brum! ¡Brum, brum! ¿Ahora? ¿Dónde va Macy? A la parada número cinco. ¡Todo el mundo abajo! ¡Vaya! ¡Despierta, gatito Nesho! Esta es la última parada. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Macy! ¡Brum, brum! ¡Brum! 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 ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! Gracias por ver el video.